Bueno, a ver si ahora tenemos suerte y podemos restablecer la comunicación con Perú, porque hay incidentes, cuatro muertos, hay un estado de movilización de parte del pueblo poriano en la calle y la situación está muy complicada después de la destitución del presidente Castillo. Luz, ¿me escuchás? Eduardo, yo te escucho muy bien, espero que ustedes me escuchen. Ahora sí, ha cambiado totalmente la comunicación. ¿Cómo es tu apellido? Cuñarache. Ah, viste que no lo quería decir yo porque sabía que lo iba a decir mal. Cuñarache. No, no, Cuñarache. Cuñarache. Bueno, contanos un poquito tu parecer sobre lo que se ha vivido. Es un momento muy particular, álgido una vez más en Perú después de la destitución de Castillo de los últimos días. Sí, Eduardo, la situación por estos momentos no es muy alentadora. Ya como tú lo mencionabas, cuatro personas fallecidas, varios puntos de rutas cortadas. Tenemos a esta hora de la mañana, aquí son las 10 de la mañana pasadas y hay buses interprovinciales que han estado trasladando pasajeros y que no han podido. Están retenidos y llevan dos días en la ruta, personas mayores, niños y han sido reportados pues en emergencia. De hecho, la presidenta ha declarado de emergencia cuatro regiones, especialmente del sur, ¿no? Donde están cortadas, llevan cortado ya desde, ya llevan tres, este sería el tercer día de cortes, ¿no? Hoy, para hoy, Eduardo, se anuncia, no para hoy, para mañana. De hecho, hoy está llegando ya la gente, pero para mañana martes, se anuncia un paro agrario nacional que ha sido anunciado por los gremios más importantes del país. Se ha sumado también los transportistas. Preocupa la situación porque de alargarse, pues tenemos, no solamente esto que te mencionaba, pasajeros, sino que ya estamos hablando de no poder ingresar a la capital con lo que eso implica, ¿no? El desabastecimiento en los mercados más importantes de la capital y de las distintas ciudades del centro del país. Sí. Digo, no es muy alentador, Eduardo, porque ya la presidenta anoche, a la medianoche, dada la situación, salió a anunciar elecciones para, para, en un año y medio. No lo ha hecho muy, muy antes. Ha pedido una tregua de un año y algunos meses para abril de dos mil y cuatro, más exactamente. Exacto. Sin embargo, a esta altura del día, la, los gremios, hablaba hace un rato con algunos gremios y, y, y decían que lo que quieren es elecciones inmediatas. No quieren, la población, Eduardo, no quiere tener al Congreso en el gobierno. Lo que sienten es como, como Dina Boluarte es parte de la fórmula presidencial del expresidente Pedro Castillo, y lo que sienten es que ella está tomando el mando en acuerdo con el Congreso. Sí. Y tú sabes que hemos vivido, los, los dieciséis, diecisiete meses de gobierno de Castillo, lo hemos vivido en, en, en permanente conflicto. Ahora, Luz, ¿por qué está detenido Castillo de manera preventiva? Dicen algunos. Hay una destitución parlamentaria que para algunos es un golpe parlamentario. Vamos ahí también, a ver, ¿qué pasó? Mira, lo que ha hecho el expresidente es un intento de golpe, hay que decirlo con todas las letras, porque lo ha hecho fuera de la ley para poder cerrar el Congreso, si bien la, nuestra constitución política avala un cierre del Congreso cuando hay una negativa de, de una aprobación de confianza por parte del premier. Eso no ocurrió el premier, la, la premier en este, en ese caso que era Betsy Chávez, su premier, el presidente debería haber ido a el Congreso, pedir la cuestión de confianza, presentar, digamos, los, las proyecciones a, a gestión, y tras esa negativa, el presidente estaba avalado a cerrar el Congreso. Eso por un lado. Lo otro es que, según el artículo 117 de la Constitución Política, lo que pide es que se puede cerrar el Congreso bajo una previa sesión de Consejo de Ministros, algo que tampoco ocurrió porque el presidente lo hizo de manera arbitraria, de manera sorpresiva. Nadie estaba informado, nadie lo sabía, y él determinó, si bien es una orden que sí puede dar el presidente, tiene un, un orden, digamos, constitucional que tiene que seguirse para que pueda estar dentro del marco, tiene un marco, un marco que establece la ley, la propia constitución de la, de la República, y algo que no se ha hecho y que finalmente lo que intentó avaló de alguna manera al Congreso para que lo pueda destituir, lo que se dice y lo que muchos analistas han llegado, además, a la conclusión es que finalmente el propio Castillo se vacó, porque se destituyó, digamos, para que se entienda, no es un tema de que el Congreso lo destituyó, juntó los votos, probablemente no reunía los votos, de hecho se dicen, pero el propio, el presidente, tras verse acorralado de que quizá podía ya ser destituido o negarle la cuestión de confianza, cerró el Congreso, pero lo hizo de manera arbitraria, lo cual, digamos, es ilegal y es un golpe, es un golpe de Estado, que intentó, porque finalmente no llegó a concretarse, porque minutos después el Congreso lo vaca y finalmente termina huyendo, en principio iba a la Embajada de México, no logró llegar, ya el presidente de México, de hecho, ha dicho que ha recibido un pedido de asilo, no llegó hasta la Embajada, lo detuvieron y está detenido. ¿Cuáles son los delitos que se le implican? Rebelión a la patria e incluso instigación al desorden público, que es otro de los delitos que le imputan. Delitos que se van disminuyendo también con el paso de los días, Eduardo, hay que decirlo, ¿por qué? Porque son delitos que no se consumaron al fin y al cabo, son... Exacto, nos llama muchísimo la atención que esté preso, ¿no? Eso es claramente... Está detenido por prevención para poder, a ver, certificar estas denuncias que pesan en su contra, pero, como te decía, estas denuncias que se van como... van, digamos, desvaneciéndose con el pasar de los días y finalmente él probablemente quede libre. Ahora, ayer a la noche el propio Congreso se reunió para sesionar y poderle quitar la... A ver, la inmunidad parlamentaria, no me salió la palabra, la inmunidad parlamentaria, todos nuestros presidentes, yo no estoy sin Argentina, pero acá los presidentes gozan de inmunidad por cinco años. No pueden ser denunciados, ni tampoco pueden ser investigados mientras pasen cinco años. Algo que él tiene. Ahora, el Congreso está... El Congreso está obviamente pidiendo poderle quitar esa inmunidad para poder finalmente investigarlo. En ese proceso se encuentran por estas horas, Eduardo, y veremos cuál es la definición, si reúnen los votos finalmente para poder quitarle la inmunidad o... Si no, si no le lo van a quitarle la inmunidad, tendrá que salir libre. Comprendido. Ahora, ¿cuál es el estado de las calles en este momento en Lima o en las rutas? Porque se habla de cómo este hombre tenía un gran apoyo de los sectores campesinos y agrarios, de este paro por tiempo indeterminado para mañana. Incluso se confirman cuatro muertes, ¿no? Por represión. Sí, efectivamente. Efectivamente. Cuatro muertes jóvenes de entre 18 y 15 años que han fallecido. La capital, Eduardo, te decía hace un ratito, está... Si bien hay movilizaciones durante estos días, previo a la institución del presidente, ahí han sido minoritarias entre 100, 200 personas, tanto en la Iroes, que es la cárcel donde está detenido el expresidente, como en el centro, el frontis del Congreso y la Plaza de Armas. Efectivamente, hay... Ahora, ¿qué es lo que pasa con Perú? Que la economía funciona y ningún presidente puede terminar el mandato. Es increíble la inestabilidad política que tienen. Esa es una conclusión a la que sí amerito un análisis mucho más profundo, Eduardo, porque obviamente nuestra democracia sí está en peligro, la credibilidad de las instituciones. Te hablaba del Congreso, una de las más importantes instituciones de nuestro país tiene un 10% de aprobación, la gente no se siente representada. La ida de Castillo y la crisis que estamos viviendo en este momento no tiene que ver con Castillo, con el gobierno de Castillo. Venimos ya de cinco presidentes que no terminan su mandato y que están presos por corrupción, Odebrecht, denuncias, malversación de fondos, llámele cualquiera, o sea, una infinidad de causas que han llevado que los gobiernos no terminen su mandato, lo cual hace, bueno, debilita y ha debilitado, yo creo, ya nuestra democracia, ¿no? Y eso, hay un análisis profundo que quizá tenga que ver con los partidos políticos. Nosotros no tenemos partidos políticos históricos en el Perú, son movimientos regionales los que han llevado finalmente al gobierno a nuestros candidatos y finalmente, pues, no tenemos una consolidación de partidos políticos, lo cual Castillo es producto de ello, viene de un partido muy nuevo, que finalmente fue elegido y son candidatos que se buscan, pues, al azar, ya sea por un populismo, digamos, por ser conocidos, por haber liderado una marcha, con el caso del expresidente Pedro Castillo, un profesor que lideró una marcha de docentes y que finalmente, pues, por su popularidad terminó siendo candidato y llegó a las urnas y claramente hay que decirlo, no es un presidente elegido, los peruanos no eligieron a Castillo, lo que eligieron es el no a Keiko, la negatividad a la ex candidata del fujimorismo, la negatividad, muchos fuimos a votar porque no quisimos elegir a Keiko Fujimori, tuvimos que elegir a Pedro, pero no significa que por eso haya sido el voto mayoritario, ganó por mayoría de negativa hacia el voto del fujimorismo. Sí, 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 sí. Bueno, gracias por esto, esperemos que la situación pueda pacificarse, que haya alguna solución y claramente que se tenga en cuenta el llamado a elecciones, me parece a mí lo más rápido posible, más allá de que esta mujer constitucionalmente tenía mandato hasta el 26. Acá, frente a las muertes que hubo en el 2002, Dualde, que era un presidente justamente ungido por el Parlamento, tuvo que llamar a elecciones también en año y pico, eso fue el nacimiento del kirchnerismo, porque hubo muertos en la calle, así que esperemos que esta solución se pacifique y se encuentre rápidamente posible una vía política que encamine la cuestión. Gracias, Luz. Se fue justo. Bueno, ahí estábamos, pero estaba como concluida la nota. Agradezcanle, por favor, por privado, porque se cayó la comunicación justo en el final y estábamos planteándole a ver qué es lo que pueda pasar de ahora.